El Bungalows Papalus está situado a las afueras de Lloret de Mar, a 30 minutos a pie del animado centro. Cuenta con piscina al aire libre de temporada, campo de mini golf, zona con conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Todos los bungalows disponen de terraza con vistas a la piscina, al jardín o las montañas, sala de estar con sofá, cama y televisión de pantalla plana vía satélite. Incluyen baño con ducha y zona de cocina con zona de comedor, nevera y microondas. El complejo alberga un restaurante, donde se ofrece un buffet de carne. También hay un bar y una cafetería. Además, hay un parque infantil, servicios de lavandería y consigna de equipaje. Los bungalows están a 2,6 kilómetros de la playa de Lloret de Mar y a 1,6 kilómetros de la playa de Fernández. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com